José de Jesús Reynoso Loza, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, recordó el procedimiento que realizan los partidos políticos para presentar impugnaciones o juicios de inconformidad de las elecciones. El plazo es de seis días a partir de que haya terminado el cómputo correspondiente. Los cómputos inician el miércoles. Reynoso López explicó los plazos que tiene el Tribunal Electoral Local para resolver las impugnaciones que recibe. El plazo para resolver las controversias municipales vence el día 10 de septiembre. Para nosotros, las controversias distritales vence el día 30 de septiembre y en el caso de que se impugnara la elección de gobernador, hasta el 31 de octubre. ¡Gracias!